Animado por mi familia, me aventuré hace un par de días a hornear pan casero. Y por supuesto que aproveché para estudiar un poco de la química que hay detrás de esta preparación culinaria. En la rápida preparación de este pan casero, viví la química por montón. Realicé mediciones de ingredientes, de tiempos, mezclé ingredientes, ayudé a homogenizar la mezcla, controlé la temperatura, apoyé el proceso de moldeado, esperé el horneado, degusté el producto final. ¿Y saben cuál fue mi mayor curiosidad a lo largo de esta formidable experiencia? Identificar y entender la principal reacción química que haría crecer el pan, utilizando lo que tenía a mano, polvo de hornear en vez de levadura tradicional y los demás ingredientes. El polvo de hornear, también llamado levadura química, es básicamente una mezcla del bicarbonato de sodio, algunos ácidos orgánicos y fécula de maíz. Aunque durante el rápido proceso de mezclado llevado a cabo, ocurren varias reacciones químicas que aportan al efecto leudante, el mayor crecimiento del pan ocurre en el horno. En donde el bicarbonato de sodio, que aún no ha reaccionado, experimenta una reacción de descomposición por efecto de la temperatura, transformándose de esta manera en carbonato de sodio, vapor de agua y un gas estrella, el dióxido de carbono, la molécula del crecimiento, del pan. He aquí la ecuación química que representa dicho proceso. ¿Conoces otras reacciones químicas que ocurran durante el proceso de elaboración de un pan? Anímate a responder esta pregunta en los comentarios, comparte este video, suscríbete y recuerda que la química bien utilizada es nuestra gran aliada. Nos vemos. ¡Suscríbete y activa notificaciones!